Bueno, buenos días a todos. Una nueva sesión que nos va a impartir nuestro amigo Javi Cantón. En esta ocasión va a ser de visualización de datos, de database, ¿vale? Sobre visualización de datos de investigación y cómo compartirlos. Bueno, ya lo visteis. Más o menos ya se autopresenté, no le presenté yo a Javi, pero bueno, lo hago hoy. Ahí tenéis sus foticos y decís que Javi es licenciado, es doctor en ciencias sociales, que leyó hace poco su pésido doctoral, que iba sobre visualización de redes, y en este caso la visualización de Instagram. Y lo que hacía era visualizar la visión que hay de la ciudad de Granada a través de Instagram. Si no me equivoco, ¿no, Javi? Sí, lo que hice fue analizar Instagram desde tres perspectivas. Geográfica, de redes sociales, con lo que vimos, por ejemplo, de Vence, análisis de redes sociales, y luego más tipos de visualización y análisis de todo lo que eran las imágenes por un lado y el texto por otro. Ayer les puse una imagen con una recopilación, con una visualización de las propias imágenes de Instagram. Muy bien. Bueno, he puesto por aquí la página, he puesto aquí algunos enlaces a los materiales que tiene Javi. Javi tiene una página web donde podéis encontrar toda la información de lo que ha ido, de lo que ha ido haciendo. Aquí la tenéis. Yo recomiendo que le echéis un vistacito porque tiene bastantes cosas en acceso abierto. Y yo simplemente me he quedado con esto, que me ha gustado mucho, Javi, porque yo creo que es una de tus señas de identidad, ¿verdad? Estos diagramas que nos dibujas siempre, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer algún proyecto o cuando tenemos que hacer cualquier cosa ahí en MediaLight. Y tenemos aquí muchos ejemplos de estos diagramas que son muy visuales y además que son bastante divertidos. Yo creo que si sois usuarios o sois habitualmente en MediaLight, veréis que tenemos muchos diagramas de estos subidos. Y si vais a ir al despacho MediaLight, veréis que está lleno de diagramas de este tipo. Cuando vamos a ir al despacho. En aquel despacho que teníamos, ¿verdad, Javi? Aquel que está por ahí, por algún lado. Efectivamente. Bueno, es una curiosidad, pero me gusta mucho y quería recomendarlo porque son bastante divertidos. Hay una forma que tiene de visualizar la información y los proyectos de un solo vistazo, ¿vale? Son bastante intuitivos. Claro, son aplicaciones de datos también, al fin y al cabo. Os he puesto por aquí, ¿vale? Para que la tengáis a mano y no se os pierda también, un enlace a su tesis doctoral, que yo imagino que comentará algo hoy. Creo que tengo alguna visualización por ahí, pero no sé si al final la llegué a la prueba. Pero bueno, no quiero dar mucho la turra con mi libro, mi libro, mi libro. Bueno, yo sí quiero dar un poco la lata y os he puesto ahí el enlace y luego lo incorporaremos también a la página, a nuestra página web. Y sin más, Javi, muchísimas gracias por participar de nuevo por segundo día consecutivo aquí en Yo sigo publicando. Y te doy el micro. Muy bien. Muchas gracias, Dani, por esa presentación. Un abrazo muy fuerte. ¿Eh? Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Un abrazo, Dani. Venga, hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora. Que digo que muchas gracias por esa presentación también tan generosa que ha hecho en mí. Te agradezco. Bueno, también se me ha olvidado mencionar, perdón, en la presentación. Mira que no hago guiones y nunca adapté ni hago caso lleno de mis guiones. Recordad que Javi, uno de sus grandes proyectos dentro de la universidad, es importante que lo subrayemos, porque ha tenido mucha percusión, es responsable de Radiolab 2GR, que bueno, todos los que estén en el grupo ven que todos los días nuestros compañeros de Radiolab 2GR van poniendo los programas que van haciendo en directo y creo que ahora tienen sesiones muy interesantes con investigadores y sesiones de todo tipo. Simplemente que sepa que es Javi el que está detrás de este gran proyecto, lo que es de Radiolab 2GR. Y bueno, ya me callo Javi y te doy la palabra. Dejo, quito mi pantalla, quito mi careto y quito mi micrófono. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por esa presentación. Como digo, voy a compartir pantalla y empezamos, ¿vale? Si os parece. Os recuerdo que como yo tengo la pantalla, una vez que inicie la presentación, no puedo leer el chat. Vale, entonces las preguntas, y las apuntando y las dejamos para el final, si os parece. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Ahí va, está el play, aquí, aquí. Muy bien. Voy a ir un poco rápido porque quiero enseñaros muchas cosas, pero que esto sirva un poco para que veáis las posibilidades que hay a la hora de visualizar datos, por qué los visualizamos, de qué forma y algunos trucos para hacerlo de manera correcta. Así que, como digo, con poco tiempo voy a tratar de ir rápido para ver muchas cosas y luego las preguntas, bueno, profundizamos en alguna historia o luego el que quiera que profundice tu cuenta, etcétera, ¿vale? Pero aquí la idea es mostrar un poco cómo desde esos datos, desde ese global de datos que tenemos, cuando los ordenamos, cuando los manipulamos, es mucho más fácil y obviamente el cerebro humano interpreta la información y es capaz de entender lo que está viendo si se lo presentamos de una manera visual. Y por eso yo os quería hablar de esa importancia de las visualizaciones de datos o database, como se suele hablar con ese hashtag, por ejemplo, en Twitter o en otras plataformas, database visualization, como un lenguaje, una forma de comunicarnos que ya usamos desde hace bastante tiempo, nosotros desde que nacemos, en la historia humana desde hace dos, tres siglos, y que comprendemos y manejamos con cierta soltura. Sea como sea, son simplificaciones de los datos, pero necesarias para ver y mostrar lo que es la big picture, ¿no? La gran imagen, la gran foto, mostrar todo el contexto. Y son necesarios para pasar desde los datos hasta el conocimiento. Hay gráficos, por ejemplo, nosotros estamos habituados a interpretar los gráficos en base a determinadas pistas, ¿no? Que nos da el gráfico. Nosotros podemos ver una imagen como esta, pero no nos dice nada porque nos falta la información clave. Por ejemplo, el eje, en mi caso ya sabemos que es algo, la evolución de un fenómeno de manera temporal, y si indicamos, ponemos determinadas ampliaciones, ¿no?, descripciones sobre qué es lo que estamos viendo, seríamos capaces. Aún así, a este gráfico, para poder interpretarlo, nos falta el título para poder saber de qué va. Yo normalmente en las charlas juego con vosotros para que me digáis de qué va, o que tratéis de ponerle un título sin saber de qué va, pero ya digo, como no tenemos tiempo, os lo digo yo. Estos son rupturas de pareja a lo largo del año en Facebook, a través de cambios de estado, y hay una muestra de cómo los datos sirven para conocernos a nosotros mismos, y cómo además, como digo, son un lenguaje y uno al que estamos muy acostumbrados. Os voy a contar la historia de un tipo que se llamaba Jon Snow, pero no era este, ¿vale? Jon Snow y Henry Whitehead, pero no era este Jon Snow, era este Jon Snow, y este Henry Whitehead, que junto, durante una epidemia de cólera en Londres, a mediados del siglo XIX, hicieron este mapa. Y además lo hicieron porque partían de la base de que tenían un conocimiento muy especializado de esa zona concreta de Londres. Entonces ellos fueron pintando encima de un mapa, fueron poniendo una rayita para cada muerte, de tal forma que construyeron un diagrama de barra, pero lo hicieron sobre un mapa. De tal forma que ahí podemos ver cómo en el punto central de ese mapa hay un pozo que era al final la fuente del contagio. Es decir, Jon Snow pudo demostrar aquí una teoría científica, y era que el cólera no se transmitía por aire, sino por agua. Y que el foco de la infección era un pozo de agua, una bomba de agua que había en Broad Street, y que era la principal fuente de infección. Este mapa, además, luego se ha analizado con diagramas de Voronoi, midiendo la distancia euclidiana, pero lo bueno era que incluía algún conocimiento a pie de calle, a distancia, sabiendo que en determinadas casas se consumía agua de esa bomba de agua, y en otra, aunque estuvieran cercanas, no se consumía así. Esta es una de las grandes lecciones que quiero que os quede claro. Y es que los datos muchas veces sin contexto no sirven de nada. Y una buena visualización de datos no se explica por sí sola, sino que tiene que dar pie a que nosotros podamos explicarla y estar hablando sobre ella durante mucho rato. Eso significa que es una buena visualización. ¿Por qué tenemos que visualizar? Bueno, principalmente porque no estamos hechos para leer este tipo de tablas, no estamos hechos para leer números. Somos animales visuales, y por tanto, esos mismos datos presentados así, somos capaces de leerlos, de entenderlos y de interpretarlos mucho mejor. Por tanto, leemos mejor las imágenes, somos más capaces de detectar patrones, que es la actividad principal de nuestro cerebro, en las imágenes más que en los números. Y esto tiene que ver con un concepto que no nos dará tiempo a ver hoy, pero que es muy interesante, que es el pensamiento visual. Por tanto, las visualizaciones de datos están hechas para ser leídas porque son un lenguaje, pero son una tecnología relativamente nueva, como digo. De tal forma que, además, podemos leer imágenes en movimiento, y a partir de ahí podemos interpretar y entender visualizaciones como esta de una manera rápida y efectiva, y además se viralizan rápidamente como esta animación que hicieron sobre el cambio de temperatura en todo el globo hasta el 2017, desde 1850, el aumento hacia el grado y medio. Por tanto, una visualización de datos no está hecha solo para ser vista, como si fuera un mero dibujo, sino para ser leída e interpretada con atención. ¿De acuerdo? Es decir, vivimos rodeados de datos, generamos cada día 12.000 petabytes de información y seguimos generando, pero ¿cómo podemos extraer la señal del ruido? Es decir, esta información que tenemos aquí o esta que tenemos aquí, estos datos brutos, no somos capaces de leerlos si no los vemos en esta forma, y a partir de ahí podemos construir visualizaciones de datos más complejas, menos complejas, como estos gráficos spaghetti, que no tienen mucho sentido, a no ser que juguemos, por ejemplo, con el resalto de una, o sea, resaltar una sobre otra, etc. Pero todos los datos que hemos visto en esa tabla anterior son estos, y a partir de ahí podemos jugar con todas estas diferentes visualizaciones de datos, teniendo en cuenta además que podemos engañar a los humanos, en el sentido de que nosotros podemos ver un gráfico de correlaciones, pero estas correlaciones no implican, la correlación no implica causalidad. Y esto también es algo a tener muy en cuenta, porque nosotros interpretamos algo así como causalidad, y en este caso nos faltaban los ejes, ¿no? Fijaos lo que significan los títulos de los ejes. Laureados por el Nobel, por población, es decir, por cápita, y consumo de chocolate. Si nosotros vemos una gráfica así, podemos argumentar que efectivamente hay una correlación muy directa entre el consumo de chocolate y el número de premios Nobel en la población de ese país. Por tanto, deberíamos correlacionar el consumo de chocolate con premios Nobel, pero si decimos que hay causalidad, diríamos que cuanto más chocolate consumiéramos, más probabilidades tendríamos de ganar un Nobel. Esto es una correlación espuria, ¿no? Por tanto, puede ser cierto que una imagen o un gráfico valga más que mil números, pero no siempre es que una imagen valga más que mil palabras. En la mayoría de los casos, gráficos y palabras tienen que estar unidos como forma de argumentar y de sustentar discusiones y debates de manera que se van reforzando mutuamente. Por tanto, errores típicos, una imagen vale más que mil palabras, pero no es suficiente por sí misma. Es decir, ese es el error típico, ¿no? Pensar que una imagen vale más que mil palabras, pensar que las visualizaciones de datos son intuitivas, pensar que los datos deberían hablar por sí mismos, y no es cierto. Se trata de mostrar, no decir. Es decir, eso es otro error típico, ¿no? Pensar que puedes mostrar y no explicar, y no es así. Un gráfico complejo, por ejemplo, como este del New York Times, en el que muestra las diferentes adquisiciones y formaciones de Google, de la matriz de Google Alphabet, a lo largo del tiempo, si no la acompaña de un artículo y lo mete de manera interactiva en el gráfico, no se entiende muy bien qué está diciendo. Por tanto, no es show, don't tell. Es decir, no se trata de muestra, no hable, no diga, sino más bien al contrario. Muestra y enseña. O sea, enseña y habla, ¿no? Y cuéntalo. Show and tell. Un gráfico es una herramienta, es por tanto un tipo de tecnología que nosotros utilizamos y que utilizamos además para pasar de una información desestructurada a un conocimiento, a una sabiduría, ¿no? Y dentro de toda esa arquitectura de la información, del diseño de la información, de esa rama, de esa disciplina del saber, las visualizaciones, las infografías son una parte, ¿no? Y ahí podemos hablar tanto de gráficos figurativos, que serían este tipo de gráficos, de infografías, en las que estamos representando fenómenos reales que han ocurrido, todo ello podemos combinarlo con diferentes visualizaciones de datos, y otros serían los gráficos no figurativos en los que tratamos de mostrar fenómenos que no tienen por qué tener una correspondencia con el mundo material, es decir, que no tienen por qué ser algo tan físico como un avión y el accidente que ha ocurrido, sino algo como el desempleo, ¿no? Que es un concepto, en principio, abstracto. Algunas definiciones sobre visualizar, como hacer visible y comprensible al ser humano aspectos y fenómenos de la realidad que no son accesibles al ojo, siendo muchos de ellos ni siquiera de naturaleza visual. O la visualización como un arte funcional, donde se combina lo estético con lo práctico, la forma con la función. Hay un viejo dicho, ¿no? En el diseño funcionalista de la arquitectura del siglo XXI que dice que la forma sigue a la función. Si la visualización es un lenguaje, un arte funcional, la regla principal, la base de su sintaxis, nos dice Alberto Cairo, es que en realidad la forma no sigue a la función. La función tiene que restringir a la forma. Es decir, en función de lo que nosotros queremos hacer, deberemos utilizar una forma u otra y, aun así, no tampoco de una manera directa. Es decir, hay gráficos adecuados, no hay gráficos correctos para un determinado tipo de cosa. Es decir, podemos utilizar un gráfico, una visualización de datos, para algo, para lo que originalmente no estaba planteado, pero si cumple su función, está bien utilizada. Por tanto, si un gráfico es una herramienta, ¿para qué tiene que servir? Partimos, por ejemplo, de un gráfico como este, en el que se supone que trata de comparar entre diferentes países, pero no lo hace de una manera correcta. Porque, ¿qué trata de expresar este gráfico? Y lo hace bien, ¿no? Serían las dos preguntas. Porque un gráfico, una visualización de datos, debe mostrar, debe permitir la comparación, debe ayudar en la clasificación y, si es posible, debe evidenciar correlaciones. Ese mismo gráfico que hemos visto antes, si lo presentamos de otra forma, muestra mejor esa información y consigue su objetivo, por ejemplo, comparar de una manera mucho más eficaz. Otro autor decía que the purpose of visualization is inside, not pictures. Es decir, el propósito de una visualización es revelar algo. No es simplemente quedarnos en lo estético de lo bonito. Se trata de ver dentro, de descubrir el patrón, de descubrir la señal. Y para ello, como digo, cometemos muchos errores. Por ejemplo, hay que plantearse para qué debe servir una presentación. Si nuestra idea es comparar, hay que tener en cuenta los sesgos de la visión humana y de cómo funciona. Por ejemplo, nosotros podemos ver un gráfico así y lo interpretamos, pero lo interpretamos mal. ¿Por qué? Fijaos en este, uno de las variables, o sea, uno de los variables que hay, ¿no? Uno de los casos, o siete en general. Si yo digo que el valor de mercado del valor francés, es decir, el círculo grande eran 80.000 y pasa a ser su valor menor en 2009, el círculo más oscurecido, ¿en cuánto se queda? Es decir, de 80.000 a cuánto se queda. Muchos diréis, más o menos la mitad. Y eso es porque normalmente nosotros no leemos bien la área, leemos bien las distancias, leemos bien la longitud. Es decir, podemos pensar que si tenía 80.000 millones en el círculo grande, el círculo chico, la evolución, son 40.000 millones, cuando no es así, son 26.000. ¿Qué ocurre? Que este gráfico es engañoso, es tramposo para nuestro ojo, nosotros somos capaces de leerlo mucho mejor así, ¿vale? Es decir, el diseñador busca que el lector compare en forma de círculo, pero como el cerebro humano tiende a obviar la área y ver solo los diámetros, la longitud no es la forma correcta, es decir, no es la forma más adecuada, así sería algo más adecuado, incluso así para representar el gráfico anterior de una manera mucho más legible para nuestra visión. Como digo, ya hoy día se pueden hacer, es decir, no estoy diciendo que no se van a usar círculos, hoy día se utilizan, sino que hay que tener siempre presente cuál es la función. Repito, la función restringe a la forma, ¿vale? La visualización es un lenguaje, un arte funcional, y esta sería la base de la sintaxis. Como digo, no hay relaciones mecánicas, no hay visualizaciones perfectas, sino simplemente adecuadas, ¿de acuerdo? Pero en principio, en función de lo que queramos mostrar, podemos sugerir este tipo de visualizaciones. Fundamentalmente, estas son las funciones en las que una visualización de datos ayuda a identificar, a clasificar, a comparar, a mostrar secuencialidad, a mostrar causalidad, con el cuidado que he dicho antes, ¿no? A mostrar conexiones y correlaciones. Si bien es cierto que muchas veces vemos visualizaciones de datos que nos parecen feas, nos parecen estéticamente poco atractivas porque son muy complejas, porque son abstractas, porque están alejadas de una determinada estética o bien porque son demasiado densas. Y es porque en el paso del visualizador, del diseñador de visualizaciones de información a la decodificación que tiene que hacer el usuario, hay que tener en cuenta ciertas pautas. Pero en general, hay dos factores que influyen a la hora de codificar de manera adecuada esos datos en una visualización. Una, que la forma elegida se adapte a la naturaleza de lo que quiero comunicar. Y dos, que seamos capaces de intuir el grado de conocimiento que esos usuarios van a tener del contenido. No es lo mismo dirigirnos a un, por ejemplo, un póster, ¿no? Para una comunidad científica o un gráfico para una comunidad científica. No es lo mismo que una visualización de datos que queremos publicar en un medio de comunicación de manera generalista para todo el público. No es para nada lo mismo, ¿no? De tal forma que esa tensión entre lo estético y lo funcional ocurre, ¿no? En todos los campos. Es decir, mientras los científicos y los técnicos solemos preferir la complejidad, los periodistas preferirán la inteligibilidad, ¿no? Es decir, que sea inteligible y por eso en los años 80 y 90 se popularizaron este tipo de gráficos que combinaban la ilustración con la visualización de datos y fueron muy criticados por autores como Tufte que decían que esto era chart junk, ¿no? Que era una especie de gráfico basura porque no respetaban esta ratio que él construyó de ratio datos tinta, ¿no? De utilizar la menos tinta posible en este caso el de la derecha utilizar gráficos como el de la derecha porque consumen menos tinta en el sentido de que significan menos fatiga visual para el lector que está viendo esa visualización y conseguimos en realidad la misma lectura. Bueno, no es tan... Es decir, Tufte dio fuerza al minimalismo en esta visualización de datos pero es cierto que hay que encontrar el punto medio. No se trata de ser ni tan minimalistas como los gráficos de la derecha ni a lo mejor tan expresivos como los de la izquierda porque es verdad que no todos los elementos de los gráficos son prescindibles porque nos ayudan a leer y a comprenderlo aunque sea incluso de manera inconsciente y por otro lado si utilizamos este tipo de visualizaciones como los de Nigel Holmes de la izquierda conseguimos un impacto emocional mayor de esa visualización y conseguimos que el recuerdo que se tenga de una visualización de este tipo sea también mayor. Los principales objetivos de cualquier visualización de datos son dos. Explorar y exponer. Es decir, parece que las visualizaciones de datos son como el último paso a la hora de mostrarle a los demás los resultados de nuestra investigación pero también sirven para en el momento en el que tenemos un gran maramo de datos empezar a explorarlo y empezar a detectar tendencias y profundizar y seguir investigando. Es decir, por lo tanto no olvidemos que sirve para ambas cosas. ¿Vale? Por ejemplo, el primer gráfico que veis ahí de Pensar A que son de estos del estilo de Nigel Holmes que os decía antes puede servir para exponer unos datos. Sin embargo, el de la derecha mucho más simple puede servir también no tanto para exponer como también para explorar ¿no? Para ir viendo en cada país bueno, dónde está mi país lo primero por qué un país está en este puesto y no en otro etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sintetizando lo anterior una vez alcanzado cierto grado de elegancia y atractivo visual llega el momento de aumentar la densidad informativa y la multidimensionalidad. Hoy día las herramientas que tenemos para hacer imágenes, visualizaciones de datos no son puramente estáticas sino que nos sirven para ver de manera dinámica de manera compleja porque ya digo en la herramienta online se nos permite la exploración y por eso las visualizaciones que se plantean en este tipo son gráficos cebolla ¿no? Es decir, con capas hay más capas para que cualquier lector cualquier usuario pueda profundizar este tipo de mapas electorales por ejemplo son muy típicos para que cada lector en función de la zona geográfica en la que vive pueda ir leyendo todo eso gráfico a su antojo e irlo explorando ¿de acuerdo? El diseñador por tanto no debe solo sintetizar y presentar debe crear herramientas para explorar y ayudar a responder preguntas imprevistas y además cuanto menos familiar sea la forma gráfica que escojamos para representar la información mayor tendrá que ser el grado de redundancia necesario en general una buena visualización recoge unos buenos datos ya sabéis esa máxima ¿no? de la ciencia de datos garbage in garbage out si lo que le estamos dando es datos basura la visualización que tengamos va a ser basura también por tanto unos buenos datos que tengamos un buen concepto una buena historia de lo que queremos contar un buen objetivo una buena función al final y que escojamos una forma visual una metáfora adecuada todo ello nos hará que la visualización que hagamos sea exitosa y sea más funcional y bella a la vez ¿no? por ejemplo esta que ahí me gusta mucho que habla del cambio de sexo tanto masculino de hombre a mujer como femenino de mujer a hombre bueno al revés pero de manera visualmente con metáforas ¿no? con simplemente con elementos naturales ¿no? no voy a tener mucho en esto de historia en el sentido de que bueno simplemente decir que estamos acostumbrados a ordenar y a presentar la información de manera visual y es algo que hacíamos desde las cavernas y que hemos seguido haciendo a través de nuestros alfabetos que provienen de imágenes como los primeros alfabetos compuestos de pictogramas de los egipcios que hemos ordenado el tiempo de manera visual como hacían los aztecas que hemos contado historia de manera visual como se hacía en la columna de Trajano la hemos utilizado para representar cartográficamente y esto es muy importante en el caso por ejemplo de los mapas estelares lo hemos utilizado las imágenes para representar esas cartas estelares y como digo lo importante de la cartografía la historia de la visualización de datos comienza con la historia de la cartografía y fijaos como esta tabula peutingeriana un mapa en el que se intenta mostrar todas las ciudades que están conectadas porque cubría todas las posiciones del imperio romano pero fijaos que aquí no interesa ver la fidelidad de las proporciones reales es decir no son mapas cartográficamente correctos sino que son diagramas de conexiones como estos como los mapas de metro por ejemplo esa tabula peutingeriana si la representáramos cartográficamente sería así para ver las distancias es decir en un mapa de metro no nos interesa tanto saber la distancia cartográfica exacta que hay de una ciudad a otra sino más bien saber por qué ciudades tengo que pasar para llegar de un punto A a un punto B pero en general los mapas como el de Ptolomeo o el mapa un de Mercator que ya sirve como herramienta de navegación son formas de representar información formas de representar datos y fueron las primeras visualizaciones de datos que utilizábamos algunas de ellas que ya servían de hecho como herramientas de navegación es decir como herramientas funcionales para determinado tipo de función de lo que queríamos hacer bueno proyectar un mapa a otro el primero que dio forma también a una idea muy importante fue Da Vinci porque con sus bocetos él hablaba que las imágenes eran pensamiento también es decir las imágenes que los científicos muchas veces creamos usamos manipulamos no son simples aderezos o apoyos visuales de argumentos son también pensamientos son una forma de articular pensamiento y de hecho una imagen tiene un gran poder persuasivo también para hablarnos de anatomía por ejemplo como hacía Da Vinci el árbol de Porfirio esa clasificación por dicotomía o el propio árbol de la ciencia Ramón Yule es una metáfora que hoy día seguimos utilizando para hablar de ciencia cuando hablamos de que la biología es una rama de las ciencias naturales por ejemplo estamos haciendo alusión a esta metáfora del árbol de la ciencia de Ramón Yule como Copérnico por ejemplo a través de un diagrama estaba haciendo era un reflejo pero también una prueba de la idea que él quiere transmitir o como Descartes usaba diagramas para ilustrar la idea del cosmos como una suma de vórtices centrado en estrellas o como Galileo antes de inventar el telescopio lo proyectó en una imagen lo dibujó o como Newton hacía sus experimentos ópticos y los diseñaba previamente a partir de imágenes o como Darwin mostraba ese árbol de la evolución con un coral como rama y sus ramas de la especie los propios naturalistas del siglo XVIII no tenían cámaras fotográficas y solo podían mostrar al resto de sus compañeros científicos a través de dibujos a través de imágenes para mostrar sus descubrimientos y esto implica también que cuando tuvimos herramientas como el telescopio o el microscopio fuimos capaces de dar origen a imágenes cada vez más precisas como estas micrografías de una mosca o de una hormiga los dibujos que hacía del tejido nervioso Ramón y Cajal eran ciencia también eran formas de enseñar la ciencia o este árbol de la ciencia de Diderot y de Alambert aquí en forma de diagrama hablaba también de ese árbol de la ciencia de Ramón Jun o como en la revolución industrial se construían máquinas en torno había que presentar para esa patente un diagrama completo ¿no? ¿qué más? bueno había pioneros en la visualización de datos en esta época es cuando nacen las primeras visualizaciones de datos esas formas a las que estamos acostumbrados os dejaré como luego tenéis la presentación podéis indagar en esa página web para ver grandes pioneros y pioneras como Florence Nightingale y como bueno a partir del año 1786 William Playfair empieza a jugar con esta forma de representar datos y ya estamos hoy día acostumbrados a ver este tipo de gráficos de línea pero empezaron aquí ¿no? con William Playfair o los gráficos de barras ¿no? hecho a mano y dentro de un atlas es muy curioso también que usara la palabra atlas comercial y político William Playfair es curioso que utilizara atlas porque él lo que hacía era dibujar cartográficamente en base a dos ejes lo que pasa es que cambió la longitud y la latitud por las cantidades y los países por ejemplo en este caso o por los años y las cantidades en este otro ¿no? pero la idea es que él efectivamente lo que hizo fue un atlas ¿no? y a partir de ahí descubrió una forma de visualizar datos que hemos seguido utilizando hasta ahora ¿no? como esta gráfica además combinando barras y líneas en fin Joseph Plinley por ejemplo hacía estas cartografías temporales y luego también hay un gran visualizador que fue Minard que hacía estos flujos son formas visuales visualizaciones de datos que seguimos utilizando hoy día o la más famosa que tiene que era esta ¿no? de la campaña de Napoleón hacia Francia desde Francia hasta Rusia ¿no? y ya digo no tenemos tiempo no voy a detener mucho o las flores de Florence Nightingale para hablar de las causas de mortalidad del ejército británico o el mapa que hemos visto antes de Jon Snow y en definitiva desde entonces seguimos siendo y somos una cultura cada vez más visual la imagen la imagen la imagen ha estado supeditada al texto ha estado supeditada bueno a formas de usar imágenes para vender productos también o por ejemplo para reproducir patrones de costura hoy día por ejemplo se comparten patrones por ejemplo para hacer mascarilla y se hace de manera visual con una imagen se ha utilizado para hacer propaganda también o en ciencia como el diagrama de Feynman ¿no? para representar el comportamiento de partículas subatómicas o para mostrar la doble hélice de ADN en el paper original por ejemplo de Watson y Crick está así con este dibujo y luego es muy curioso por ejemplo cuando en el año 73 se pensó en lanzar la Pioneer se le dijo a Carl Sagan que diseñara este mensaje en la botella interestelar y entonces Carl Sagan diseñó esta imagen ¿no? para intentar explicarle a un extraterrestre cómo somos la raza humana y dónde estamos ¿no? es un poco parecido a la película esta no sé si la habéis visto la de la llegada en la que cuando llegan unos extraterrestres tratamos de comunicarnos con ellos y primariamente lo hacemos a través de imagen hoy día hay un auge del lenguaje del cómic de la novela gráfica para adultos Frank Miller Alan Moore etc el arte urbano del graffiti que nació vinculado al espíritu de protesta con el rap y el hip hop y en general si alguna vez habéis estado en el Ikea las instrucciones por ejemplo no tienen una sola palabra ¿no? tienen simplemente diagramas esquemáticos de montaje a través de imágenes algunos la mayoría de los que hay por aquí son bastante jóvenes no conocerán este tipo de estar en la novel entenderán mucho esto era el MS2 antes de la informática tecleábamos tecleábamos comandos no tanto picar código tecleábamos comandos para movernos por el ordenador pero empezaron a popularizarse las interfaces gráficas como esta de la penlisa o después Windows yo empecé con Windows 3.1 fijaos que viejo soy ya y a partir de aquí como Windows se ha desarrollado Windows XP que ha sido el sistema operativo más popular y más instalado en todos los ordenadores y como cada vez tiene un aspecto esa interfaz más visual se va acercando al mundo de las tablets como hoy día vivimos dentro de una iconosfera y tenemos inventos tan visuales y tan potentes como los emojis que inventaron los japoneses y en general como las aplicaciones de fotografía nos movemos cada vez en un en un en un en un fondo en unas metáforas cada vez más visuales de tal forma que hoy día tenemos memes visuales es decir tenemos ideas visuales que se transmiten viralmente y que además nos dan una clave de la popularidad de determinados fenómenos o como vivimos en una era de los memes es decir medimos la importancia de los hechos por la clase y la cantidad de memes que se generan como digo no me puedo detener mucho no da tiempo a entender las claves de la percepción de cómo vemos como vemos y cómo procesamos imágenes mucho más rápido que le hemos testo es decir porque bueno es decir las imágenes entran por por nuestro ojo es decir el ojo sabéis cómo funciona un poco ¿no? cómo captamos imágenes cómo la luz entra a través de nuestro ojo cómo a través del músculo ¿no? cómo la lente la retina se moldea es un músculo que se moldea para conseguir que se proyecte en el fondo de esa retina la señal lumínica y a partir de ahí el nervióstico lo transforma en señal nerviosa y nuestro cerebro reconstruye esa imagen es decir el final es que nuestro cerebro reconstruye e interpreta las señales nerviosas que recibe desde nuestro ojo dicho de otra forma mucho más importante no vemos con los ojos sino con el cerebro es decir nuestro principal órgano de visión es el cerebro cuando yo suelo preguntar al alumnado ¿no? al estudiantado en mis clases ¿qué veis en esta imagen? en esta imagen decimos una cara pero en realidad no hay una cara hay tres círculos y una línea pero que nosotros nuestro cerebro interpreta lee el patrón dentro de eso y dice que ahí hay una cara esto es lo que se conoce como apofenia es decir ver patrones conexiones en sucesos aleatorios o datos sin sentido y algo que nos ocurre muy a menudo hay apofenias visuales hay apofenias por ejemplo acústicas el hecho de estar en la ducha y creer que has escuchado tu teléfono sonando y no ha sonado en ningún momento esto es una apofenia de tipo acústico pero las que son apofenias visuales son lo que se conocen como pareidolias y como digo son muy comunes esto de ver cara en objetos inanimados o ver por ejemplo un helicóptero o un avión o un coche ahí es lo que es un jeroglífico pero bueno en este caso es porque lo leemos con nuestros ojos del siglo XX porque nuestro cerebro lo interpreta así es algo ya digo esto de las pareidolias es algo bastante común el hecho de ver gigantes acostados en montañas o el hecho de ver formas en las nubes y es el origen de cosas como las caras de Marte o esta pareidolia donde parece que hay una cara de Cristo y en realidad es un niño con sombrero y cuesta a nuestro cerebro le cuesta verlo de esta forma y tenemos que forzarnos para verlo correctamente pero bueno como lo tenéis ahí luego lo tenéis esto no es algo que hayamos descubierto ahora es algo que por ejemplo los griegos ya sabían y que tuvieron en cuenta cuando construyeron el Partenó ellos lo llamaban era el fenómeno del éntasis de la tensión nosotros vemos el templo así perfectamente simétrico como les gustaba el ideal de belleza de los griegos perfectamente simétrico todo resto todo alineado exacto muy bien bueno pero en realidad el templo no está hecho así está hecho así ¿por qué? bueno pues porque si el templo estuviera construido como veis ahí en la figura 1 nosotros lo veríamos como en la figura 3 por eso para poder verlo como en la figura 1 se construye como está visto ahí en la figura 2 ¿vale? todo esto es la base que da pie a todas las ilusiones ópticas que conocemos como esta ilusión óptica de Herring o la parrilla de Hermann como digo os la voy a pasar la presentación luego os detenéis en cada una de ellas o el hecho de ver el cubo de Necker desde varios puntos de vista con la cara principal hacia adelante o la otra hacia detrás o al revés es decir podemos verlo podemos interpretarlo así y a partir de aquí podemos construir figuras imposibles como esta ¿no? o como estas como el Blibet el triángulo de Penrose el triángulo de Reuters la escalera de Penrose la escalera de Penrose por ejemplo como esa que veis ahí la utilizan artistas como Escher para pintar ese tipo de de paisajes en principio imposibles ¿no? y que nuestro cerebro nos dice que algo falla puede parecer que este tipo de ilusiones ópticas son algo de las dos dimensiones pero se pueden hacer también tres dimensiones como esa construida con una impresora 3D o este triángulo fijaos aquí en el Parque de las Ciencias tenemos este triángulo en el que en función de donde te coloques puedes conseguir ver la ilusión óptica o no ¿vale? ese triángulo imposible ¿vale? ahí se ve ¿de acuerdo? y sin embargo si nos colocamos en otro ángulo se rompe esa perspectiva y luego hay otra otra ilusión óptica que a muchos de nosotros nos encanta que es el cine ¿no? la ilusión de movimiento a 24 imágenes por segundo es decir son 24 imágenes físicas fijas que puestas en movimiento a una determinada velocidad nuestro cerebro reconstruye como movimiento pero de nuevo no hay movimiento como tal en el cine digital esto puede haber cambiado pero en el cine analógico eran 24 imágenes por segundo esto unido a que nuestra mente siempre está vagando si alguna vez habéis probado a meditar habéis visto lo difícil que es y como la mente está siempre buscando patrones y tratando de darle una explicación a aquello que está viendo en todo esto los psicólogos de la gestal en el pasado siglo se dieron cuenta de que había una serie de leyes que rigen nuestra percepción visual y todo ese proceso de encontrar patrones de relación ellos lo sistematizaron en una veintena de leyes la más conocida la ley de la pragnancia de la buena forma que es esa tendencia de la experiencia perceptiva a adoptar las formas más simples posibles y es algo que hemos heredado que viene de nuestro periodo de supervivencia para distinguir la forma del fondo si había algún animal que nos atacaba o no entonces si yo digo que veis en la figura A normalmente vemos un triángulo pero no es un triángulo en realidad cerramos nosotros ese triángulo a partir de esos tres semicírculos al igual que en el C vemos una esfera cuando realmente no la hay o en el D no solo vemos una serpiente vemos incluso el monstruo del lago a partir de tres figuras en principio inconesas ¿por qué las conectamos? bueno pues por leyes como esta la ley de proximidad la que nosotros agrupamos por cercanía y es algo que nos puede ayudar a diseñar visualizaciones de datos es decir porque nosotros cerramos más o menos en función de los espacios en blanco jugamos con esas distancias y con esos alineamientos de los objetos para crear secciones y divisiones o a partir de la ley de semejanza o similitud en la que agrupamos a los objetos como perteneciente a un mismo grupo por su similitud y esto nos sirve por ejemplo para leer este tipo de visualizaciones de datos o la ley de cierre en la que nosotros cerramos un círculo o cerramos un rectángulo que solo está sugerido nuestros ojos los cierran y a partir de ahí utilizando por ejemplo estas leyes como el cierre o la proximidad podemos dar claridad expositiva y simplificar un gráfico como el de la izquierda que nos causa más fatiga visual y dejarlo por ejemplo no nos hace falta marcar esas áreas con colores porque nuestro ojo con esas leyes de semejanza y esas leyes de cierre ya lo hace de manera natural por tanto podemos ganar claridad y exposición y no caer en este tipo de horrores gráficos es decir es decir la capacidad y la percepción de la visión humana por tanto repetimos no vemos con los ojos vemos con el cerebro y para ello entra a jugar esto es lo que se conoce como el pensamiento visual un poco no voy a entrar tampoco mucho en esto pero para que lo entendáis es simplemente pensar que un mismo problema se puede resolver de dos formas con el pensamiento racional y con el pensamiento visual si yo digo que son las 3 menos 20 de la tarde y que quiero saber qué hora es dentro de media hora la forma racional de resolver este problema es decir bueno son las 14.40 le sumo 30 minutos 40 más 30 son 70 una hora tiene 60 70 menos 60 10 minutos por tanto dentro de media hora serán las 3 y 10 de la tarde sin embargo de manera visual la forma más fácil es decir media hora es media esfera simplemente en el lado contrario a donde está la aguja del minutero es el 2 eso sería dentro de media hora es un poco para que veáis cómo funciona el tema del pensamiento visual pero como digo no voy a detener mucho 10 consejos claves para una eficaz visualización de datos ya sabéis que nos gustan las listas vamos a hacer una lista uno piensa siempre en el público objetivo es algo que hemos dicho antes ¿no? quién es ese público cómo es y qué preguntas crees que ese público se va a plantear y eso tenemos que tenerlo siempre en mente a la hora de diseñar una visualización de datos dos elige el gráfico adecuado no todos los gráficos sirven para todo cada uno de los gráficos está pensado para mostrar un tipo de información de forma eficaz en función de lo que queremos hacer y como digo no hay una relación mecánica no hay visualizaciones perfectas sino adecuadas ¿vale? la función restringe la forma es decir la forma que aporta la gráfica va en función de lo que yo quiero hacer con los datos ¿vale? hay una página por ejemplo que podéis ver todo el catálogo de tipos diferentes de visualizaciones de datos que tenemos disponibles y estos son solo algunos de ellos ¿no? y hay un montón de tipos diferentes entrar en esa página dataviz catálogo y ahí podéis ver todo ese tipo de visualizaciones diferentes resaltar la información más importante ¿por qué? porque al diseñar una visualización debemos facilitar la lectura con esos principios del color del tamaño de la fuente que permitan dirigir la atención a los puntos más importantes de la información es decir esto es una regla en el periodismo ¿no? por eso los titulares los subtitulares los subtítulos la entrada está diseñado así ¿por qué? porque primero vas a leer esto después te vas a ir a ese sitio después vas a leer esto de acá y por último esto de acá normalmente nuestros ojos van barriendo y podemos llamar la atención sobre el lector utilizando el tamaño por ejemplo el color etcétera usar las tablas lo menos posible solo deben usarse cuando necesitemos mostrar valores precisos y en principio si está haciendo la visualización de datos no deberían tener por qué mostrar la tabla de donde viene esa visualización muy importante proporcionar contexto a los datos alinear los gráficos a los datos correctamente usar el color de forma inteligente sabéis que nosotros vemos en un espectro de color una longitud de onda la luz visible está ahí y a partir de ahí nuestros conos nuestros ojos tienen unos conos y unos bastoncillos que son los que leen las señales lumínicas y nosotros nuestros ojos son más sensibles a esos colores que están en la parte media tenemos muchos más conos sensibles a las ondas medias que a las ondas cortas y largas ¿qué quiere decir esto? bueno que nuestra sensibilidad es mayor a esos azules claros a esos verdes a esos naranjas que a los rojos más profundos o a los ultravioletas por ejemplo son más sensibles a ese naranja sobre fondo negro que al que está sobre el fondo azul porque el azul estimula un único tipo de cono y el naranja estimula muchos más en fin en esto hay muchos trucos y además con la edad perdemos sensibilidad a tonos azules y violetas pero en general los colores puros llaman nuestra atención y los apagados y pastel no lo hacen normalmente es mejor usar una paleta monocromática basada en tonos de grilo azul apagado por ejemplo y un rojo más puro para llamar la atención por ejemplo aquí fijaos como en el gráfico de la derecha el rojo abajo de los contenedores podemos identificar más fácil el contenedor a lo largo del paso luego como decía mi abuela el diablo está en los detalles el hecho de los títulos de la etiqueta los ejes todo eso es igual de importante que la visualización de datos siempre que sea posible tenemos que ser interactivos tenemos que diseñar esa visualización de datos interactiva y a partir de ahí dejar que el lector juegue con esa visualización y con esos datos vamos a ver ahora lo contrario cómo mentir con los gráficos cómo mentir con visualizaciones de datos ¿por qué? porque tendemos a creer más la información visual que la escrita y si son gráficos con números de estadística todavía más creíble y la gente no lo duda cuando lo ve en esta forma entonces podemos ver cosas como esta en el de 2015 en el debate de la 1 en la que 4.400.000 son menos que 4.100.000 en términos de desempleo por tanto reglas básicas para mentir con gráficos una es cortar los ejes que es fundamental si queréis mentir cortar los ejes para crear visualizaciones tan absurdas como esta o como esta ¿vale? en la que no solo hemos cortado el eje a cero sino que además estamos mintiendo ¿no? con los datos o por ejemplo el hecho de mostrar la contratación indefinida de esta forma o este gráfico que es insuperable ¿no? el hecho de cortar los ejes para magnificar una diferencia de apenas 1,5% ¿no? otro es romper la escala es decir como aquí pasar de datos anuales a datos mensuales puede parecer que la evolución es mucho pero ese mismo gráfico tendría que ser así o el hecho de no jugar no respetar las convenciones puede darle también a engaños ¿no? o a tergiversaciones un poco otra regla sería proporcionar pocos datos como por ejemplo este que es magnífico 12 meses de bajada consecutiva ningún dato ya está el paro ha bajado para ello utilizo una visualización de datos no tiene sentido esto realmente reconstruido sería así esos 12 meses de bajada ya no se ven tanto luego un horror por favor intentad evitarlo es usar el 3D y las tartas estos gráficos de sectores si tenéis que utilizarlo y no queda más remedio no lo hagáis nunca con más de 6 categorías y por supuesto el 3D eso es horroroso no aporta nada y además sirve para jugar hay un ejemplo clásico y es como Steve Jobs en su presentación jugó con ese gráfico de sectores para plantear para hacer plantear que Apple estaba en una segunda posición cuando estaba en una tercera posición todo esto tiene que ver con los gráficos 3D como digo no lo uséis por Dios es algo horroroso y el único efecto que vaya a conseguir en la audiencia es este básicamente vale voy a mostrar algunos algunas visualizaciones de datos un showcase de visualizaciones de datos para que veáis como en función del tipo de datos que queremos representar bueno pues tenemos diferentes tipos de visualizaciones de datos disponibles unos son si lo que queremos hacer es estructura jerárquica utilizaremos la metáfora del árbol que hemos visto ya el árbol de la ciencia el árbol de porfirio o que llevamos utilizando por ejemplo para representar información de tipo genealógico el árbol genealógico por ejemplo como este que hizo Atanasio Kircher con forma de olivo para representar la genealogía del papa como nace desde Roma ya hemos visto algunos de estos ejemplos por eso digo tampoco voy a detener pero la metáfora del árbol sigue estando ahí o el árbol genealógico del hombre como lo hizo Heckel o el árbol paleontológico de los vertebrados hay un tipo de árbol que ahora se está utilizando mucho para el tema de data por ejemplo que son los dendrogramas y todo lo que tiene que ver con análisis de clusters y también los tree maps es decir es una forma de cambiar se llaman tree maps de hecho por eso mapas de árbol porque tratan de mostrar jerarquía en todo esto y por eso podemos utilizar este por ejemplo lo hicimos cuando mostramos como el ranking bibliométrico de investigadores en la OGR en Google Scholar un trabajo que hice con Dani y utilizando estos tree maps para ver por jerarquía por ramas ciencia biológica de la salud etcétera y dentro de la rama todos los diferentes departamentos de los que formaban parte de esas ramas se puede utilizar por ejemplo para visualizar esto que Posavec hace de organismos literarios es decir una visualización de la primera parte del On the Road de Jack Kerouac es decir no se trata solo de mostrar datos muy jerarquizados numéricos también se pueden mostrar datos cualitativos con forma orgánica como estos organismos literarios aquí hizo lo mismo Posavec con el origen de la especie lo podemos mostrar en este esquema árbol sobre los orígenes y desarrollo del heavy metal o de los diferentes géneros del jazz o el árbol de cante flamenco todo lo que sea muy jerarquizado podemos utilizar este tipo de tree maps o este tipo de diagramas de la evolución de las religiones si por el contrario lo que tenemos son estructuras relacionales estaremos hablando de redes y es algo que nos encanta relacionar conceptos ideas unirlas es algo que también tiene que ver con los sketch notes que ha mostrado Daniel al principio y que ahora creo que también veremos y todo esto parte del problema de los puentes de Conisberg que planteó Euler no sé si Pablo también vence pero al final esto lo que tiene que ver con teoría de grafos y de ver cómo están conectados unos conceptos o unos usuarios unos con otros y cómo al final existen esos 6 grados de separación que sabemos entre unos y otros pero al final se trata de mostrar la relación de unos agentes con otros de unos nodos con otros y esto ya digo fue precisamente lo que mostró Vencellado el otro día en Gephi es decir cómo utilizar este tipo cómo desplegar esta visualización esta información verla en forma de red no tiene por qué tener siempre esta forma de red o de grafo puede tener esta forma también de anillo o los diagramas de Sankey por ejemplo también es una forma de mostrar relaciones o a partir de por ejemplo 150 líneas de código de R mostrar algo como las amistades de Facebook en el mundo es decir las conexiones entre gente en el mundo son relativamente fáciles de hacer y ya habéis visto programas como Gephi para hacerlo si por el contrario estamos interesados en mostrar estructuras temporales si haremos de calendario estamos hablando de calendario de flujo de tiempo Wikipedia por ejemplo lo hace si entráis en la entrada de Deep Parper podemos ver cómo han ido cambiando sus respectivos componentes a lo largo del tiempo y en función del instrumento que toca cada uno pero bueno si alguna vez habéis presentado un proyecto estáis acostumbrado a manejaros con estos diagramas de Gantt y si por el contrario lo que queremos es mostrar el flujo de trabajo de algo por ejemplo el diseño de una página web utilizaremos diagramas de este tipo o diagramas de flujo como el que hizo Sheldon Cooper para hacerse amigo de Kripke bueno como diseñó un diagrama de flujo para ir actuando en función de lo que de lo que iba ocurriendo y como entraba en un bucle gracias a Wolovic pudo salir de ese bucle y hacerse amigo finalmente empezar una amistad que era su objetivo con Kripke o por ejemplo podemos ver un diagrama de flujo del capítulo de Black Mirror Bandersnatch como en función de nuestras elecciones íbamos moviéndonos por esa historia que en realidad estaba diseñada para finalmente llegar a un mismo fin pero como digo podemos mostrar estructuras temporales de formas mucho más artísticas como este Last Clock de Ángel Slega y Cooper que mostraba el paso del tiempo con la forma de un reloj iba tomando imágenes a lo largo de segundos luego reflejaba a lo largo de minutos y por último a lo largo de horas y este reloj construido visualmente se mostraba también usando esa misma metáfora de un reloj el de antes este de antes era Estocolmo un sitio de Estocolmo y este es un sitio concreto de Tokio luego podemos ver también determinados flujos como estos ríos temáticos o esto que es como una especie de flujo serían el equivalente estático serían las barras apiladas es decir en qué gastan el tiempo en este caso los americanos era este los norteamericanos era esta visualización entonces si acumulamos todas las barras apiladas a lo largo del tiempo nos sale algo como estos flujos temáticos que estáis viendo aquí como estos ríos o este otro o este otro que tendría que ver con el que hemos visto antes ahí no me detengo mucho luego podéis verlos tranquilamente en el pdf que os pasaremos las cartografías del tiempo que hemos visto al principio serían también una forma de mostrar el tiempo y al final obviamente esta gráfica de play fair este gráfico de línea igualmente nos habla del paso del tiempo o la que hemos visto de minar vale estructuras espaciales para estructuras espaciales que solemos utilizar obviamente los mapas pero dentro de los mapas hay inventos por ejemplo como los mapas de coropletas que inventó este hombre Pierre Charles Dupont que fue el primer mapa estadístico moderno que es el que estáis viendo el primero que se hizo de coropleta para hablar de la distribución e intensidad del analfabetismo en Francia pero ya hemos visto otros mapas como el de Snow y hoy día se utilizan los mapas para mostrar información de manera muy compleja estática dinámica pero nos vale para ver la distribución de determinado fenómeno de manera geográfica o para ver la densidad poblacional el flujo de turistas en Barcelona locales y turistas o el flujo en las exportaciones por ejemplo de emigrantes o jugar con los mapas con estos cartogramas para distorsionar las proporciones para mostrar esas variables para ver el peso real de la población de China o la India por ejemplo en todo el mapa y luego podemos combinar lo espacio con lo temporal para mostrar estas estructuras temporales no como el tráfico en Lisboa y estamos así haciendo una especie de metáfora visual de la ciudad como una especie de organismo con problemas circulatorios o mostrar la trayectoria de un cometa como hizo Halley la trayectoria perdón de un eclipse solar o estos gráficos isocrónicos que mostraban la distancia temporal en función de los medios de comunicación que había en ese momento en este caso en 1881 este que hizo Francis Galton para mostrar cómo en función del punto del globo al que queríamos llegar teníamos que gastar 10, 20, 30, 40 días a través de los medios de comunicación disponibles en ese momento o el gráfico de Minar que ya hemos visto antes cómo hablar de espacio pero también tiempo porque hablaba del desplazamiento del ejército hacíamos Q y la vuelta a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio pero al final como todos estos datos estadísticos como esta cronología se puede incluir en una sola visualización de datos en la contemporaneidad hay experimentos como este Whisper para ver la viralidad de determinados rumores o cómo en el proyecto Housefly grabando en una casa ahora podría ser una buena manera de también hacer proyectos de este tipo grabar todo lo que ocurre en una casa ver los movimientos de las personas a lo largo de la casa del piso ver qué palabras se dicen en qué lugares se dicen en qué momentos del tiempo se dicen ¿vale? y cómo esto da pie a numerosos proyectos como este Warscapes súper interesante o ver por ejemplo el flujo de aviones hoy por ejemplo no sería así desde luego hay una página web para verlo en directo hoy el flujo de tráfico aéreo se habrá reducido bastante ¿no? por ejemplo os enseño una muestra de lo que dice la tesis para ver publicaciones de Instagram a lo largo de diferentes zonas geográficas y a lo largo del tiempo como digo ya estamos muy habituados a ver muchas de este tipo de visualizaciones de datos los de estructuras textuales quizá no tanto pero bueno se puede visualizar por ejemplo los cambios en las seis ediciones del origen de la especie se puede jugar para ver el uso de idiomas de manera cartográfica o por ejemplo visualizar Twitter a tiempo real sobre qué se está hablando o mapear esa correspondencia entre los primeros investigadores modernos es decir estamos representando texto de manera visual también es muy típico analizar el lenguaje con el tema de los discursos inaugurales presidenciales ver qué palabras se han dicho más las nubes de palabras en qué momento etcétera etcétera no sé si conocéis también el Ngram viewer de Google que te dice la aparición de determinado vocablo en todos los libros que tiene digitalizado ya Google podemos ver los password las contraseñas más utilizadas por popularidad espero que la vuestra no esté ahí y luego los sketch notes que es algo que os mostraba antes Dani bueno como a partir de una charla en directo se puede crear ordenar la información textual mientras se está produciendo esa charla puede ir ordenando esa información de una manera visual para que al final el resultado que tenga sea una síntesis visual y no sean cinco o seis páginas de apuntes ¿vale? este en concreto quedó finalmente así o podemos ver visualmente también los diferentes actos en los que se se divide la película de Roma de Alfonso Cuarón y como digo hay las nubes de palabras hay cosas que ya están bastante bien asentadas y conocemos y ya hemos visto en múltiples ocasiones voy a prisa que no quiero aburriros mucho ya estamos llegando al final hay por ejemplo herramientas como phrase.net que esquematiza relaciones entre palabras de un texto o word tree que lo que nos sirve es para buscar visualmente texto no estructurado en principio ¿vale? ¿qué recursos hay? hay múltiples recursos a la hora de hacer una visualización de datos aquí lo importante es no narcotizarnos con la técnica es decir no con la herramienta no no hipnotizarnos con la herramienta sino tener claro qué queremos hacer y a partir de ahí utilizar la herramienta porque como digo hay mogollón de herramientas para visualizar datos y hay algunas mejores otras peores cada uno en función de hay algunas más limitadas otras menos pero cada uno en función de lo que quiera hacer bueno pues puede simplemente con Excel hacer cosas muy completas ya os lo digo desde ya el 80% de la visualización de datos son gráficos de línea y gráficos de barra y con eso tenemos bastante realmente no tenemos por qué complicarnos mucho más pero es cierto que tenemos todo un vocabulario visual a nuestro alcance y podemos tratar de utilizarlo como digo en función de qué escoger uno u otro pero el catálogo de visualización de datos es brutal y por ejemplo esa página que os decía antes el database catalog te deja en función de lo que quieres hacer tú pinchas en uno de esos tipos de visualizaciones de datos y te enlaza en qué páginas puedes hacerlo o de qué formas puedes hacerlo pero como digo en general herramientas básicas es el LibreOffice es decir el procesador de la hoja de cálculo que soláis utilizar incluso Google Docs también la hoja de cálculo que tiene también es perfectamente válida como digo la de Microsoft la de LibreOffice o la de Google utilicéis la solución que utilicéis ya están preparadas para hacer gráficos esenciales y funcionan medianamente bien por tanto con eso tenéis ¿qué queréis complicaros más? bueno pues precisamente Paco Castillo nos va a dar un curso sobre R en R se pueden hacer visualizaciones de datos también muy interesantes así como en Python y luego en el terreno artístico se está utilizando mucho también el lenguaje processing que es más complejo pero permite hacer cosas también visualmente muy chulas y específicamente para temas de visualización de datos está esta librería en Javascript que es d3.js para los que no os queréis meter mucho en estos temas de tipo de programación pero queréis hacer cosas chulas avanzadas interactivas publicables web yo recomiendo yo la que utilizo Tablo que además para los miembros de su comunidad universitaria tiene cuenta gratuita es decir simplemente tenéis que pedir una llave de activación de productos con vuestra cuenta corporativa de OGR normalmente revisan que es correcta la cuenta y que es educativa y os dan acceso para un año luego renovable y no hay problema o sea podéis utilizarlo sin problema o acceso a la mayoría de funcionalidades que tiene Tableau ahí tenéis la dirección y con eso podéis utilizar Tableau sin problema que como digo permite hacer visualizaciones muy complejas y hacer lo que ahora se lleva tanto los dashboards es decir los escritorios donde puedes mostrar diferentes visualizaciones de datos de un mismo dataset pero jugar con ellos seleccionar a partir de que tú hagas una selección en una visualización el resto cambia en fin esto es muy completo y luego Flourish también es una herramienta web esa no necesita instalar como Tableau y Flourish trabaja muy bien de hecho han hecho ahora un tipo de visualización de datos que no existía y que bueno existía pero no tan globalizada como lo han conseguido ellos que son las carreras de barras es decir que muestra permite comparar entre varios países por ejemplo una misma variable pero además incluye otra variable más que es la temporal entonces permite ver la evolución y lo hace además como una especie de carrera en la que los países se van adelantando las barras los unos a los otros en fin también es una una forma curiosa de hacerlo y como digo Flourish también es una es una web que os recomiendo para empezar a probar y hacer este tipo de visualizaciones un poquito más complejas por acabar ya por no dejar de daros la turra ya que ya está bien para poner un ejemplo de cómo somos una cultura cada vez más visual y las visualizaciones de datos son un lenguaje muy usado muy extendido y cada vez más entendido esta foto la hice yo no soy futbolero no soy de los que ven partidas de fútbol a lo mejor algo de España el Madrid Barça el Clásico etc pero no soy de fútbol sin embargo mi hijo sí que le gusta mucho y cuando fuimos con su equipo a Madrid él quiso ir a ver el Museo Santiago Bernabéu y fuimos y dentro de ese Museo Santiago Bernabéu había esta visualización de datos una pared entera donde se mostraban los tweets que se ponían usando determinado tipo de hashtag sobre todo lo relacionado con el Real Madrid pero estaba ahí y era una visualización de datos muy potente y estaba ahí a disposición del público la gente se acercaba veía y no solo eso había visualizaciones de datos interactivas como esta que era de un grafo de redes sociales en este caso aquí lo que hacía era poner en conexión unos jugadores del Madrid con otros y la gente jugaba con estas visualizaciones de datos y lo hacía de una manera totalmente intuitiva esto ocurre como con el móvil no que listos son los niños que saben usar el móvil no el móvil está hecho para que hasta un niño lo sepa utilizar bueno pues las visualizaciones de datos son un lenguaje muy intuitivo y el gran público es capaz de manejar grandes volúmenes de datos a partir de una visualización y extraer conocimiento extraer extraer información y conocimiento a partir de eso eso sí teniendo siempre en cuenta que los datos sin contexto no sirven de nada porque son una simplificación de los datos pero se nos hace necesario para poder ver y mostrar lo que es esa big picture que os decía para poder ver la gran foto y a partir de ahí concentrarnos en los detalles seguir investigando etcétera pero como tal son ese lenguaje del que hablamos son esa forma de comunicación de la que estamos hablando la comprendemos la manejamos con soltura y simplemente lo que tenemos que hacer es aprovechar y nada más os dejo de dar la tabarra muchas gracias a todos como ya ha dicho Dani ahí tenéis mi dato de contacto la página web en fin no hay problema ninguno voy a a parar la parte de la pantalla gracias Javi vale oye yo quería quería hacerte bueno complementar un poco la charla o simplemente puntualizar digo que sería interesante que le prestaréis atención porque no sé si es tu opinión Javi pero con esto del COVID-19 no solo había una también una se está había muchísimos ejemplos se están produciendo muchísimos ejemplos de visualización de datos están hay cientos de páginas web con visualización de datos del COVID y se está produciendo una explosión una re-explosión de la visualización de información ¿no? pero hay algunas páginas web que son que son que son alucinantes voy a mostrar un momento en mi pantalla a ver ya tengo por aquí he cogido un par de un par de ejemplos para que para enseñárselos simplemente indicar para que estén atentos a no solo los datos de la de la epidemia que está el John Hopkins ¿no? vale pero bueno fijaros he buscado algunos y he buscado esta página esta página web de de una página web que seguro que tú conoces que hay Information is Beautiful y fijaros qué tipo de visualizaciones me están presentando a ver se me han ido la página aquí se me están haciendo hombre está bien que estamos informados del coronavirus pero bueno yo digo que también podéis utilizar este tipo de visualizaciones ya que la estáis viendo o este tipo de gráficos como inspiración porque se están haciendo cosas que de verdad son realmente son realmente alucinantes vale y todo este tipo de cuestiones todo este tipo de visualizaciones con el tiempo muchas revistas que lo están utilizando se están integrando en los artículos científicos este tipo de de plugin o de o de gráficos de frustrados bueno yo les recomiendo que les deis un vistazo vale porque voy a encontrar muchas inspiraciones en este tipo de representaciones gráficas que nos está dejando el coronavirus aquí pasa pasa un poco como con las con las elecciones o sea o por decirse de otra forma por ejemplo los grandes campeonatos las olimpiadas suelen ser un salto cualitativo y tecnológico en el tema de la retransmisión las televisiones cuando empiezan a probar cámaras nuevas formas nuevas de enseñar las cosas con las elecciones pasa lo mismo cuando se pegan los grandes saltos en la visualización de datos y con el COVID ahí está pasando lo mismo es decir empezó la John Hopkins fue la primera que creó ese dashboard interactivo para ver todas desplegar todas las posibilidades de visualizar datos y a partir de ahí efectivamente había una explosión tan grande que la comunidad de visualizadores de datos ya se plantea si seguimos necesitando todavía más visualizaciones de datos al respecto cuando las que hay ya son muy potentes lo que sí se está poniendo manifiesto por ejemplo es el problema del acceso a los datos aquí en España por ejemplo yo llevo ya tiempo trabajando con alguna gente para mostrar los datos por provincia que no está ese dato por ningún lado centralizado podemos ver los datos por comunidades autónomas pero no por provincia y al final es verdad que cuesta pero si tienes una buena base de datos puedes crear visualizaciones alucinantes desde luego y Information is Beautiful son punteros para ello efectivamente pero sí esto está sirviendo también un poco para que la gente vea el alcance de hacer una buena visualización y de hecho el debate está ahí es decir la que ha sacado una que ha sacado el Financial Times ha puesto como la base para empezar a mostrar datos en vez de temporalmente todos los países como en cada país ha empezado en un momento diferente unificar y poner todo a partir de cero desde que se detecta el primer caso y a partir de ahí poner las líneas para poder comparar la evolución pero efectivamente esto es un tema que está evolucionando han dicho por aquí por favor recomienda solo una herramienta que a tu juicio sea fácil y mejor yo recomiendo Tablo porque es súper fácil e intuitivo de primera pero como digo si ya manejáis Excel y manejáis el LibreOffice o la hoja de cálculo que manejéis con eso tenéis suficiente es simplemente que os planteéis qué es lo que queréis mostrar y para qué y además que lo planteéis también de si que no tenéis por qué hacerlo solo al final que podéis hacerlo también en el camino para que eso sirva también para investigar otros temas que van surgiendo a lo largo de la investigación pero bueno yo creo que se ha entendido ¿no? vale si yo en relación a la herramienta yo diría que no mataría y mosca cañonosa porque por ejemplo mañana me voy a ver con Pedro Ángel Castillo vamos a ver el estudio y el estudio es la herramienta más importante que era o de la más importante es de visualización de datos pero tiene una prueba de aprendizaje y al final si no va a obtener no va a tener no quiere mis elecciones complejas no te sirve absolutamente de nada yo he publicado bastante muchísimo y la mayor parte de los gráficos que he hecho han sido a través de el Excel a través de Microsoft y sobre todo las últimas versiones son potentísimas como bien conoce Javi la cantidad de cosas que hace que hace son son importantes y muy interesantes también como ha comentado Javi Google las hojas de cálculo de Google también tienen visualizaciones muy interesantes y visualizaciones dinámicas que podemos incrustar en la página eso te permite el Excel y el Google ya te permitiría hacer te permitiría cubrir un 80% de lo que hacemos la mayoría de los que estamos aquí sin demasiado esfuerzo sin demasiada culpa de aprendizaje y evidentemente la gran herramienta es RStudio o las plataformas de este tipo tablo que utiliza Javi yo no lo utilizo tanto porque lo utilizo más a otras pero bueno también son interesantes tablo un poco es la producción de Excel en las tablas dinámicas de Excel eso es tablo no es otra cosa realmente si queréis un día os puedo enseñar el Excel avanzado cómo hacer gráficos en Excel avanzado o sea que y está bastante chulo y bastante práctico para hacer muchas cosas yo lo puedo ilustrar con ejemplos reales de gráficos que he incrustado en mi artículo y que mucha gente se ha sorprendido que estuviera hecho en Excel ¿vale? porque yo muchas veces los construyo en Excel los gráficos pero después siempre me los llevo por ejemplo a Powerpoint un auditor de imágenes y le voy añadiendo información complementaria como figuritas gráficos le voy añadiendo letreros en fin muchas cositas que no solo en Excel sino que voy complementando con otros programas en la que hay muchos diseñadores lo que hacen es se llevan la visualización a Illustrator que es propiamente de diseño y a partir de ahí las que veis en periódicos están hechas en Illustrator y cosas de edición gráfica yo lo si yo me lo llevo incluso fíjate yo muchas veces hay soluciones que son tan fáciles y que las somos tan complejas yo lo edito el gráfico hago una una captura de pantalla en alta definición con una buena resolución me la llevo a Powerpoint y allí le pongo marco puntitos pongo letreritos y vuelvo a hacer la pantalla en alta resolución y me quedan absolutamente geniales perfecto claro si es lo que os decía antes o sea los detalles no es solo la imagen el hecho de cómo la acompañes el título el subtítulo la leyenda el hecho de que tú a un gráfico señales aquí en un punto que ocurre algo todo eso está enriqueciendo la visualización y lo puedes hacer con un con un programa como tú dices como Powerpoint o Illustrator o como dice ahí muy bien apunta el Paquito Chu InScape ¿no? yo creo que bueno lo meteré en los cursos permanentes que doy la sesión los martes obviamente uno de deje ser avanzado para que lo veáis y además yo creo que se puede hacer bastante bien porque como tengo los ejemplos del artículo vais a ver cómo se construye desde el inicio y el resultado final y vais a ver que es bastante 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 bueno los resultados más cosas y más preguntillas por ahí bueno pues si no hay más preguntas bueno ya sabéis que Javi está en el Telegram a tope y yo creo que cualquier pregunta que hagáis por allí o va a responder pues nada nos despedimos y mañana tenemos el curso de RStudio así que prepararos si alguien va a ir al curso de RStudio con Pedro que es un montón sí Pedro es un crack y conoce todos los trucos pero prepararos porque es una cosa bastante bastante compleja y si podéis instalarlo un poquillo antes R y RStudio hacerlo ¿vale? hay muchos tutoriales por mi internet instalación de RStudio y las también bueno no me enrollo más muchísimas gracias Javi a ti Dani por la iniciativa ya lo sabes un abrazo gracias 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 Gracias.